De hoy otro día histórico, hace muy poco recibíamos las primeras dosis de Sputnik en la ciudad y hoy tocó la vacunación de los abuelitos que están en los geriátricos de la ciudad, como sí también al personal que los atiende, así que estamos muy emocionados, estamos muy contentos, pudimos acompañar desde el municipio ese acto tan emocionante, parecía que era nuestro brazo el que estaba, así que realmente estamos muy contentos, y siempre agradecidos porque lo veíamos lejos y hoy es otra meta más, es otro sueño que se cumple y así va a seguir con el resto de la población, así que a seguir cuidándonos y sobre todo con más esperanza. ¿Cuándo son los jubilados, los jubilados, perdóname? ¿Los abuelos que han sido unados aquí para vivir en su país? Hasta el momento no te sé decir, pero sí te puedo decir que la mayoría, si bien al principio algunos tenían dudas, los familiares obviamente tienen que firmar un consentimiento o la negativa en el caso que no quieran, pero sí esta última semana se sumaron muchas voluntades, justamente por esto que te digo, por la esperanza que da poder vacunarse y evitar sobre todo, la función de la vacuna es evitar las complicaciones y la muerte, que es lo que tanto nos asusta. Esto va a ser una etapa, la primera, después la segunda dosis, transcurrido unos cuantos días, digamos dos semanas. Sí, exactamente, 28 días son, porque bueno, la vacuna que se colocó es la de Oxford y tiene un intervalo de 28 días, así que luego de los 28 días se concluye, digamos, con el plan. No, es increíble, la verdad que es difícil de expresar con palabras, están todos, a los que hemos llegado para acompañar, están todos ubicados debajo de Gazebos porque por suerte hace calor, al aire libre, todos han pedido, nos cuentan los dueños de las residencias, que han pedido ropa linda, ropa nueva, todos arregladitos, porque para ellos también es un momento histórico, para ellos y para su familia, que bueno, por el contexto en el que estamos, obviamente no pueden estar acompañándoos, pero hemos sacado fotos de cada uno para poder enviarles.